hola chicos cómo están y como ven pude instalarme fortnite y por cierto es gratis en epic games creo que solo está en epic games pero bueno ya pero bueno en la mente no se pudo hacer con cámara pero bueno pero bueno acá ya he estado jugando mucho ya soy 950 y recién lo instalé como hace dos semanas pero bueno para los que ya han empezado bueno es que yo no juego mucho fortnite sabes yo estoy en clase de la tarde a ver voy a quitar un poco de volumen esta cosa esta super fuerte bueno ya creo que ya ok no se como cambiarme de esquina mentalmente pero bueno ni modo si no como ven tengo 100 pavos voy a conseguir el paso en el pase de batalla obviamente que no me lo compre el bueno claro en el pase de batalla mega pero si en el pase gratis puedes conseguir unos pavitos igual algunos pavos creo que si si se inense no se pero bueno no importa yo le voy a decir pavos claro que si pero bueno es que no no se mucho de fondo eso yo juego y ya ok bueno listo sí también lo compre algunas cositas obviamente pasa que me hubiera estabilizado pero bueno oye como que me voy a tirar mi arma favorita es la escopeta exótica eso eso va a hacer eso es eso 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 No, es el punterio Yo recomiendo Bueno, lamentablemente no esta pero... No estoy hecho cerca pero bueno No, acá es Acá Yo recomiendo ir a la pista de De autos O sea, de carreras Porque Ahí podrías conseguir Por dos ya ves, una arme exótica Ya parece mucho más Es como aquí Pero... A veces no te sale Pero bueno 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 No recomiendo mucho este lugar Ahorita voy a ver pasando por acá Por acá Listo Si Está bien Siempre Recoge todo lo que veía No 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 me olvide utilizar la escopeta voy a hacerle mas rapido por si acaso ya no te mata osea va a ser dificil esto ya lo se yo estaba intentando hartisimo ganar otra partida pero no yo soy el 521 solo he ganado como 4 partidas y mas no soy muy pero muy malo soy de computadora igual pero es duro obviamente pero estoy haciendo una plataforma de telefono para jugar con mis amigos porque me dijeron que de computadoras como steam hay descargarlo no era compatible para telefono y yo queria añadir a mis amigos en los videos y jugar con ellos entonces me instale la cuenta ahi pero tengo otra cuenta en steam y creo que es compatible en la 0.48.1 por cierto ahorita tambien voy a grabar lo de stumble 0.48.1 claro cuando tenga gemas ya y cuando sea mi cumpleaños porque aunque a ver el dia de mi cumpleaños es el 17 de mayo ya y espero que me dean una gran sorpresa con un like suscribirse y compartirlo con sus amigos y compartirlo con sus amigos seria un gran apoyo ya ya bueno ahorita lo cargo ok pero bueno aparejamiento ya 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 yo estoy muy cansado mira tengo un examen es que cuando cuando pueda grabar yo estoy haciendolo pero que tengo un poquito me da mucha tarea me da mucho examen en las vacaciones de invierno me voy a poner super al dia con los videos ok? les prometo se los prometo bueno al menos que tengamos mucha tarea no? que no se para el invierno pero bueno en las vacaciones de invierno creo que van a ser el julio o el junio no se no no se dos meses bueno bueno si eso ya solo que no uno ordena un baño después era junio y después julio no? bueno ya estamos empezando bueno ya estoy empezando a dar y bueno espero ganar esta partida porque si no ya no se que voy a hacer pues listo vamos a ir a ver a la tienda de objetos para ver que me puedo comprar por ejemplo ahora bueno por el video no se no se no se que lo podria hacer pero bueno tal vez podria hacer un canal y ir accionando cosas o algo así no? pero ya lo veremos ya obviamente vamos a reaccionar todo tipo de cosas como fortnite y esas cosas como estúmule robo todas las cosas que yo juego vamos a reaccionar ya tambien en cartón fan bueno creo y bueno y bueno y bueno este video vamos a correr la moneta de 15 dex y bueno obviamente los youtubers que tienen mas suscriptores ya ponen metas mas altas pero como no recien ya son un interesante canal bueno no recien ya llevamos 2 años en nuestros suscriptores pero bueno ehh no se bueno voy a practicar en mi tontería como les dije con la escopeta y dancia y ahí es mi objetivo ahí es donde les aconsejo que vayan siempre que van que van a ir super rápido voy a limpiar que van todo que van que van ahí es súper rápido voy a limpiar todo 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 ¡Suscríbete! 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 por ejemplo por acá puedes conseguir un exótico bueno una vez me salió creo que no hay mucha gente me sirvo menos listo y 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 ok exótico y 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